Los parques San José, Maracaná, El Roble, la urbanización Miramonte Poniente y la colonia centroamericana fueron parte de los parques intervenidos por la alcaldía de San Salvador como parte de una jornada de ornato y limpieza incluidas en el plan Invierno Capital 2022. Un aproximado de 300 empleados municipales apoyaron estas labores que consisten en la chapoda de arriates y taludes, control de maleza en zonas verdes, tala de árboles secos y evacuación de desechos. Pues vamos a tener equipos compactadores, equipos de volteo, 6 equipos de transporte, 45 motobadañas, 12 motosierras, 5 borbas termobilizadoras porque también se va a fumigar todo lo que tiene que ver el sistema de tragantes, todas las herramientas, también los equipos para lo que es destrucción de todos los tragantes. Todo siempre con el enfoque de salvaguardar las vidas, como decía, de prevenir algún riesgo con los árboles, todo lo que es la poda de prevención para no tener un hecho que lamentar y también la limpieza para que no tengamos ninguna inundación. ¡Gracias!